Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. Una vez alguien me dijo que las casualidades hay que buscarlas y desde entonces yo estoy de acuerdo con esa persona e intento buscarlas. Por eso hoy me he levantado con ganas de que ocurra esa casualidad porque me he entrado que Paco Lovaton estaba aquí para presentar su último libro y he dicho no le puedo dejar escapar. Así que aunque tenía una agenda apretadísima no ha tenido más remedio que estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Paco. Encantado. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer va a ser clave para que a las personas les caigas todavía mejor. Me imagino que has estado en Bilbao, no sé si te gusta la ciudad. No tiene nada que ver con tu libro. No, la verdad que me gusta mucho la ciudad. Creo que es una ciudad que ha mejorado en los últimos años muchísimo. En los diez últimos años he venido, no diez veces, pero casi. Y doy fe, puedo dar fe de que ha mejorado, de que uno se siente aquí con muchas cosas que hacer, con muchas cosas que ver, con muchos sitios donde parar a tomar una copa o un pincho. Es una ciudad amable. Además que me imagino que te pararán por la calle. En todos los sitios a los que vayas, ¿no? Cada uno con su calidad o con su forma de ser. En el sur me imagino que igual te paran más, aquí no sé si somos más fríos. No, más frío no, yo creo que más discreto. Pero no, hay manifestaciones de afecto muy a la vasca, pero muy auténtico. Ahí va pues, ¿no? Ahí va pues. No, no, pero yo la aprecio mucho. No me he olvidado nunca de que en los tiempos de quién sabe dónde, la audiencia más importante estaba en el país vasco y Galicia. Se alternaban un poco. Siendo como soy yo andaluz, es algo que tengo que apreciar mucho. Y en la última experiencia de televisión que hemos hecho, en el programa Desaparecidos, también, también se... ¿A qué audiencia? Sí, sí. Se confirmaba que era el país vasco donde teníamos las audiencias más significativas. ¿Cómo pasa la vida, Paco? ¿De quién sabe dónde ya? ¿25 años? Sí. ¿25 años? 25 años, un cuarto de siglo. Mejor no lo contamos porque estamos iguales, o sea, en aquel entonces. Pero ese programa te marcó, ¿no? Es un antes y un después en tu carrera, ¿no? Me marcó definitivamente. Bueno, en el libro lo cuento un poco, ¿no? Pero me marcó en un sentido positivo porque la vida, has hablado antes de casualidades, yo creo que está llena de casualidades, de carambolas y para mí el encuentro con la realidad de las desapariciones fue, en cierto modo, una carambola. No la buscabas. No la buscaba. Estaba haciendo, de hecho, en ese momento radio, ni siquiera estaba haciendo televisión y estaba haciendo una radio informativa, básicamente. Pero no conocía esa realidad y vino a mí porque me propusieron presentar el programa que iba a pasar a la primera cadena. Y, bueno, fue descubrirlo y entender que esa realidad no podía ser ignorada rápidamente. En poco tiempo, los casos que iban sucediéndose en el programa se convirtieron para mí en una causa, ¿no? Y hasta hoy. ¿No te has podido separar de ellos? No. Yo te iba a preguntar si en esos casos, tú a partir de ese programa es cuando empiezas a decidir, yo no me voy a separar nunca de ellos. Pero anímicamente, ¿te puedes separar de esos casos? ¿O te llevas el trabajo a casa? No, lo llevas contigo. Yo creo que es muy artificioso decir, termino a no sé qué hora y ya a partir de ahí pienso y siento otras cosas. Yo creo que no es verdad, por lo menos a mí no me pasa. Lo que sí es importante es saber qué papel te toca a ti en relación con una situación como la de una familia que tiene a un ser querido desaparecido. Tu papel es mediar, escuchar, informar al resto de la sociedad y en ese sentido yo creo que si entiendes bien tu papel, es como el papel, salvando las distancias, que tiene un médico cuando lo trata un paciente o un cirujano más aún, bueno pues tiene que saber estar muy cerca y al mismo tiempo con la distancia necesaria para no errar en la precisión de su oficio. Y yo creo que esa es una buena metáfora. Se la escuché una vez a mi admirado Iñaki y Gamedondo y siempre la recuerdo y la repito porque creo que es pertinente. Claro, porque estas familias al final lo que sufren es un doble olvido, una doble separación o desaparición, que es pierdes a tu familia y luego encima el olvido que viene después. Necesitan alguien donde poder ir, un referente. De hecho, fíjate que esas palabras que has mencionado son las que yo he oído muchas veces a los familiares de desaparecidos. Cuando dicen, la verdadera desaparición es el olvido. Por eso hay que luchar contra el olvido, por eso es fundamental el papel de los medios de comunicación. De ahí también el libro. Es decir, yo al libro, entre las definiciones posibles, diría que es un antídoto contra el olvido. Porque ahí están las voces de quienes buscan y a través de ellos las voces de los propios buscados, de los propios desaparecidos. Además, el título es precioso y es como un compromiso, ¿no? ¿Qué haces? Es un compromiso con las familias, pero es la manera en que la familia se compromete con su ser querido de por vida. Y yo doy fe de que eso es así, salvo alguna pequeñísima y rara excepción, en la mayoría absoluta de los casos. Es decir, las familias buscan, mientras tienen fuerza, y algo todavía más maravilloso, y es que generan fuerza constantemente para seguir buscando. Te buscaré mientras veo. Yo me suelo fijar mucho en la portada, a veces tienen un porqué, yo no sé si esta fotografía tiene algún sentido, la han elegido al azar. Bueno, los departamentos de las editoriales tienen su propia dinámica, pero cuando me la presentaron, a mí me recordó algunas de las fotografías que nos llegaban al programa, sobre todo a quién sabe dónde. Muchas veces eran así, de este tipo, eran fotos muy pequeñitas, muchas de ellas cuarteadas. Sin casi datos. Bueno, sin datos apenas. Y a partir de ahí era apasionante intentar establecer parámetros, colocarla en un espacio y buscar referentes, buscar a partir de una pequeña foto. Y creo que en ese sentido es un simbolismo hermoso. Aquí recoges el testimonio de 14 familias, que al final es una sola historia, ¿no? De casos que conocemos, de otros que no tanto, alguno aquí del País Vasco también, ¿no? Sí, sí, sí. El País Vasco me he centrado en la historia de Borja Lázaro, es un chico de Vitoria, ingeniero informático, desapareció en Colombia hace ya cuatro años, su madre, Ana María Herrero, es quien habla aquí, ¿no? Y hace un relato muy hermoso de un chaval que era, pues yo creo que un paradigma de alguien que ha triunfado, que es capaz de ser contratado por una empresa muy importante europea, de ganar dinero suficiente para poderse permitir un año sabático, y que a partir de ese momento dice, pues voy a hacer lo que me gusta, que es fotoperiodismo. Y haciendo ese año sabático y haciendo periodismo, desaparece, ¿no? Y son cuatro años ya. Alrededor del caso de Borja, también cuento el caso de Sabino Yona, es un chico de aquí de Bilbao, del que ya hace bastantes más años, le va para Paradocio. Ya se lo conocía. O el caso de Miguel Ángel Martínez Santa María, su hermana blanca, tiene una lucha impresionante porque también es un caso de una desaparición internacional que le ha llevado a Suecia, a Londres, le está llevando a pelear con las más altas instancias, incluida la Audiencia Nacional. Y en fin, creo que es un relato hermoso también el que recuerda el caso de Odey Eguido, el chico de Galdacao, que estuvo dos años desaparecido. Sí, ahí hemos estado con los padres, lucha incansable, hasta que no han encontrado el cuerpo, que es un poco lo que se dice, ¿no? La esperanza se mantiene hasta que no se encuentre. Sí, en el caso, aunque yo lo refiero brevemente, pero hay una crueldad añadida en algunos casos, y en el caso de Odey Eguido, la ha habido, la está habiendo, y es que sí, debería haber sido el punto y final, como por ejemplo fue para la familia de Diana Kerr. Es dolorosísimo, pero es un punto y final, ahora pueden hacer el duelo, tendrán que luchar por que se haga justicia, etc. Pero en el caso de Odey, yo sé que tanto Pablo como Coro, los padres, siguen viajando de vez en cuando a Amberes, enfrentándose a una investigación que no ha llegado hasta el final sobre lo que realmente ocurrió, a una sentencia que es ridícula respecto de la responsabilidad, y supone que... Ahí le queda otra página abierta, ¿no? Hasta que no cierren eso. Sí, y esa parte sí que es especialmente dura. Bueno, ahí creo que he leído, no sé si los datos están bien, ¿eh? ¿60 casos de desapariciones al día? Sí, bueno, 60 denuncias, aproximadamente, alrededor de medio centenar, que podría ser 50 o 60, al año la media suele ser de 21.000 denuncias, de ellas el 95% se resuelven, pero claro, ese 5% de remanente, bueno, unido a los que no se resuelven de un año para otro, hace que desde 2010 a hoy haya reconocido por el Ministerio del Interior seis mil cincuenta y tres búsquedas activas o casos en resolución. Bueno, desde que comenzases esta lucha se han dado pasos en el Senado, a nivel político, ¿no? Pero todavía decías que no hay que perder ni un solo segundo, quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Muchas. ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente es que se mejoren los protocolos entre policías, lo más urgente es que se atienda de manera inmediata a las familias que pasan por este trance. También es muy importante que se sensibilice a la población, que no se considere que esto es un hecho ocasional y excepcional que le pasa a poca gente, no, le pasa a un número muy significativo de gente, de hecho, hay grupos de población en los que está produciendo una mortalidad altísima, por ejemplo, entre los mayores, ¿no? Eso de prevenir, ¿no? Es una de las cosas que decís, ¿cómo prevenimos que los mayores…? Es que hay desapariciones cuya prevención es muy complicada, ¿no? Pues un menor que pueda ser secuestrado, pues, hombre, hay que tener todas las precauciones posibles y esa es la forma de prevenir. O un joven que, entre, por ejemplo, los adolescentes, sobre todo de centros de acogida, hay un índice muy alto de desapariciones, ahí también es complejo el sistema preventivo, pero entre los mayores, sabiendo, como se sabe, que la mayoría de estas desapariciones responden a enfermedades neurodegenerativas, lo primero que hay que hacer es decir, ojo, si usted, y hay 800.000 familias que están en esta situación, tiene en casa a una persona con Alzheimer o alguna enfermedad similar, que sepa que sobre todo en la primera fase de la enfermedad se corre el riesgo porque se tiene todavía confianza, ¿no? Él sabe moverse por el barrio, tal. En esos momentos es donde puede ocurrir una desorientación, un accidente y a continuación una… Igual habría que informar a las familias de eso, ¿no? Igual muchas no lo saben. Muchas no lo terminan… No, no lo quieren saber. No sé si no lo quieren saber, no lo saben. Y entonces hay que hacer que lo sepan, hay que ponerles sobre aviso, literalmente hablando, ¿no? Sí, sí. Y luego hay que proveer a la gente de recursos. Los recursos tienen que ser conectar el centro médico donde suele ser atendida esa persona con el centro más cercano de policía local o de policía del barrio, comisaría, en fin, el puesto que esté más cerca y a continuación incluido un dispositivo de geolocalización que hoy se pueden conseguir a precios razonables y las familias que no tengan recursos hay que hacer que, bueno, los servicios sociales le provean de un recurso de ese tipo. Entonces, a veces no quieres saber porque en la primera etapa es como que no quieres darte cuenta de que la persona a la que quieres tiene esa enfermedad, ¿no? Entonces, igual te evades diciendo, no, no puede ser, ¿no? Sí, puede que todavía en algunas familias, pero yo creo que ya hay una conciencia social porque es que somos una sociedad envejecida. El buen dato, ¿no? La buena noticia de que vivimos más tiempo lleva aparejado en que en los últimos años la vejez lleva carreadas enfermedades como las neurodegenerativas y ante ellas hay que tomar medidas, no podemos ignorarlas. Claro. Y eso va a ir a más, ojo, va a ir a más. Sí, porque cada vez vamos a ser más mayores. Bueno, también han impulsado la Fundación Europea de Personas Desaparecidas, ¿no? De Personas Desaparecidas. Sí, es una forma de materializar el compromiso, intentando reunir a más personas que tienen deseos de ayudar, intentando además que haya un puente. O sea, con una mano queremos estar con la familia y con la otra llamar fuerte a la administración, a los poderes públicos para que respondan a las necesidades que tienen las familias que pasan por ese trance. Pero están abriendo esa puerta, pero el otro día te he comentado que hemos estado con los padres de Diana Kerr y de Mariluz Cortés y ellos pues hablaban de la prisión permanente revisable, que es la lucha ahora que tienen, ¿no? Y que había, aunque no quieren que los partidos políticos hagan de ellos como un muñeco que se utilicen, pero sí que dependen de ellos, ¿no? Y hay algunos que han cerrado puertas. Bueno, yo creo que el planteamiento que está haciendo Juan Carlos Kerr y la plataforma que él mismo ha impulsado con otras familias es legítima. En el caso de las familias de personas desaparecidas que todavía no han encontrado a su ser querido, las demandas tienen que ver con mejor coordinación, con mejor atención, con un estatuto de la persona desaparecida que dé herramientas jurídicas suficientes. Y ahí es donde ahora mismo yo creo que hay que poner todo el énfasis, ¿no? Y estamos con la fundación... Más que la prisión. Claro, eso viene después. No, yo creo que el tema de la prisión permanente revisable es una línea de pensamiento y una demanda que, bueno, comparten una serie de personas. Nosotros desde la fundación lo que planteamos es que deberíamos pedir a los responsables políticos un acuerdo, al plazo que sea, pero para un plazo prolongado. Es decir, no nos parece razonable que la posición ante un tema tan sensible sea una posición cambiante, según la mayoría política del momento. Esta es nuestra posición. Bueno, no sé si de las historias que nos cuentas aquí hay alguna. No sé si te gusta destacar alguna, porque igual es como poner una última de otra, pero alguna seguro que al corazón te ha llegado más directo. Me han llegado... Y realmente ahora cuando llega el momento de alguna presentación y leo las historias, me siguen llegando y no es por ser políticamente correcto. Realmente cada una de ellas tiene un impacto. Y yo a los posibles lectores se lo quiero decir. Es un libro para escuchar más que para leer y es maravilloso cuando te pones a escuchar, ¿no? Pues, por ejemplo, a Antonia, que es la madre de David Guerrero, y Raúl, el hermano. Sí, conocido como el niño pintor. Y es maravilloso como en un momento dado, cuando yo les preguntaba, sobre todo a Antonia, bueno, y cómo sobrellevaban con su marido, que falleció dos años antes de que yo tuviera el encuentro con ella. Y, bueno, ella me habla de cómo se repartían un poco las tareas. Ella se ocupaba de mantener la casa, ¿no? Que la casa estuviera... Y que la puerta siempre estuviera abierta por si venía David. Y él salía a buscar. Y tenía una especie de bula en su trabajo para salir a buscar. ¿Y ella qué cree que pasó? Y luego, ahora te cuento, pero luego el momento más, para mí, estremecedor es cuando me cuenta que yo le decía, bueno, y no llego a producir todo eso en vosotros una, no sé, una situación crítica de decir, oye, pues, de culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Que podría ocurrir. Y ella me dijo, no, no, todo lo contrario, siempre estuvimos unidos y cada uno intentaba disimular. Y por la noche, dicen, nos echábamos a un lado de la cama para llorar bajito. ¿Para qué no esto? Y ella, por ejemplo, ya piensa que pudo pasar. Ella no tiene, ella vive todavía en la perplejidad, porque fueron 150 metros el recorrido en el que desapareció David, ¿no? Y fíjate que andando dos años, el caso de Gabriel en Almería fue igual. Al principio se decía, bueno, que ha podido pasar en ciento y pocos metros, ¿no? Yo recuerdo que en el programa, cuando se estaba narrando el momento de la desaparición, pues, era un... Ese escenario del momento en el que se le pierde el rastro era también de una medida similar, ¿no? Sí, sí, sí. De modo que ella sigue... Y ella vive en la perplejidad, ¿no? ¿Qué pudo pasar? ¿O quién pudo pasar que se llevara a la vida? Bueno, te tengo que dejar, yo creo, porque tienes una agenda... ¿Vas a presentar aquí el libro en Bilbo? Sí, sí, sí. ¿Hay un segundo libro, no? Porque hay historias para contar, ¿no? ¿O no cerramos la puerta a un segundo libro? No, en absoluto, yo no la cerraría. Yo creo que hay muchas historias que merecen ser contadas. Yo de verdad que animo a que quienes ahora nos estén viendo que se animen, porque además los derechos de autor yo los he cedido íntegramente para la Fundación, de forma que se pueda ampliar la ayuda de la familia, ¿no? ¿Vamos a ver desaparecidos en televisión otra vez o después de...? No depende de mí. No depende de mí. Pero si te ofrecen en otro... Si por mí fuera, desde luego que inmediatamente. Y como yo tengo algo que ver o trato de tener algo que ver, haré todo lo posible porque sea así. Porque creo que la televisión es una herramienta importantísima que hay que fusionar con las redes sociales y conseguir que se amplíe la conciencia y que se ayude a lo que ha dicho. Además, habrá cambiado tanto, ¿no? Ahora con las redes sociales, de cuando empezasteis, ¿no? Las cosas que se pueden hacer. Se han abierto muchas posibilidades y yo creo que hay que aprovechar todo ese lado maravillosamente positivo que tienen. Pues yo también te apoyo. A ver si podéis volver porque es una herramienta muy útil. Y te quería agradecer. Yo generalmente a la gente que viene aquí les suele dar sorpresas. No he tenido tiempo. Hoy voy a ser un poco egoísta y la sorpresa me la quedo yo porque tenía muchas ganas de conocerte. porque creo que esas familias que van sin rumbo necesitan un capitán, esos buscadores incansables para poder lograr y llegar a su destino, sea cual sea. Así que, Paco, te lo agradezco. Gracias a ti. Utilizar esta bonita profesión, que sea un poco más útil de lo que ya somos. Sí. Creo que es hermosa cuando sientes que ayudas, ¿no? Pues muchas gracias, Paco, y que disfrutes de la ciudad. A ver si te paran por ahí y podés disfrutar de ella. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Nosotros volvemos la semana que viene. Los esperamos. Hasta entonces.